Aquí estamos de nuevo con la información fresquecita. A esta hora se desarrolla en la Universidad del Rosario de Bogotá un foro sobre la eutanasia y la reglamentación. En él participan pesos pesados como el Procurador General y el Ministro de Salud. En la Universidad se encuentra Andrés González. Andrés, ¿qué pasa a esta hora? Pues Claudia, hasta el momento hay división frente a este tema de la eutanasia y pues quien ha hablado al respecto ha sido el Procurador General de la Nación Alejandro Rodríguez. El juez se le ha dicho que este tema de la eutanasia no puede ser decisión ni de un juez ni tampoco un acto administrativo porque se debe respetar el derecho a la vida. Esto no puede ser la decisión ni de un juez, ni de unos jueces, ni de la Corte Constitucional, ni de un decreto, ni un acto administrativo. Ahí hay unos aspectos en los cuales la vida, porque la vida tampoco puede estar sometida a un referéndum, la vida no puede estar sometida a tenerla por un voto o perderla por dos votos. Precisamente para analizar este tema se encuentra con nosotros Julio César González, más conocido como el caricaturista matador. Muy buenos días y gracias por atender el sistema informativo de la mañana. ¿Qué opinión le merece las palabras del Procurador? Bueno, las palabras del Procurador me parecen que no reviste ninguna novedad. Pues es concordante con lo que él piensa y como él ve el mundo. Pues no, no, lo escuché, él tiene su posición, yo tengo la mía. Pues con total respeto, creo yo. Sí, pero teniendo en cuenta, pues él dice que no negó que no haya ejercido presión precisamente en el caso de su papá, pero pues en dado caso de que se vuelva a presentar otro caso parecido al de su papá, pues volvería a ejercer, a pronunciarse para evitar que haya otro tipo, otro caso de eutanasia. ¿Qué piensa usted al respecto? Hace 15 días en la columna de Daniel Coronel, yo tengo pruebas de la presión que ejerció el Procurador en el caso de mi papá. Eso sí me parece, sí me parece muy mal hecho que alguien utilice la institucionalidad para intervenir en los derechos de las personas, que realmente mi papá tenía el derecho a morir dignamente y él alegaba un derecho a la vida, pero mi papá era el que tomaba la decisión como individuo. Bueno, Julio César, muchísimas gracias por sus declaraciones. Pues, Claudia, esta es la información que hay en el momento desde la Universidad del Rosario, siga usted el estudio con más noticias. Gracias, Andrés. Una base militar en el Cauca fue atacada anoche. Informaciones no confirmadas indican que para el ataque se emplearon tatucos, es decir, bombas de construcción artesanal. Ninguna autoridad se ha pronunciado hasta ahora sobre los posibles responsables. Aún se desconoce quiénes son los responsables del hostigamiento que se registró en contra de una base militar en el corregimiento de Mandiva, Cauca. El comandante de la Brigada 29 del Ejército Nacional aseguró que en la zona se adelantan operaciones para dar con el paradero de los responsables del hecho. Según las primeras versiones, los ataques se presentaron con artefactos artesanales conocidos como tatucos. Al parecer, ningún uniformado resultó herido. Hasta el momento, los hechos no son atributos a ningún grupo alzado en armas. En los últimos años, en el mismo lugar, se han perpetrado dos atentados en el puente del río Mandivia. En noticias internacionales, un impresionante hundimiento de una calle se produjo en el barrio neoyorquino de Brooklyn. Por fortuna, el incidente no afectó a los edificios cercanos ni causó daños a personas. El accidente ocurrió en la quinta avenida y la calle 64 en Sunset Park. Imágenes aéreas de la escena muestran el hueco tragarse la mayor parte de la intersección. Las autoridades están investigando la causa del colapso de la carretera. Al parecer, fue una falla en los conductos del alcantarillado. Parte de la vía fue cerrada hasta el momento las autoridades en la escena no han emitido alguna otra declaración con respecto al tema.